Buenas, estoy aquí para explicaros dentro de ese proceso que vamos a hacer, en el que vamos a analizar la colocalización mediante la obtención de regiones de interés de un marcador y de otro. Pues el primer paso es obtener esas regiones de interés de forma semiautomática o automática del todo de los distintos marcadores. Tenemos dos marcadores, uno que es de puntas sinásticas, muy pequeñito, y otro que es de elementos mucho más grandes, mucho más globales. Para poder hacerlo vamos a utilizar esta macro Autorroy Generator y ya os expliqué cómo tienen que estar organizados las carpetas. Así que simplemente tenéis que tener en las carpetas, como ya os dije, una carpeta general, aquí está, esta, que contiene los grupos, fundamentalmente los grupos, esta optimización es para utilizar un generador de ROIS para puntas sinápticas y, además, de estos grupos experimentales, dentro tienen que estar las réplicas y dentro de estas réplicas simplemente necesitamos una carpetas, no con todo esto, esto lo voy a eliminar, porque no es necesario, con las imágenes, ¿vale? Entonces, la organización es muy simple, grupos, réplicas experimentales, carpeta con imágenes, ¿eh? Vale. Empezamos, la macro es Autorroy Generator, esta es la versión 3, le doy a run y le elijo la carpeta general. Y aquí, la macro analiza y dice, bueno, pues dentro tienes carpetas que se llaman imágenes, imágenes, otra carpeta, optimización, threshold analysis o threshold analysis, ¿cuál es el folder que contienen las imágenes? Pues siempre va a ser este, lo seleccionamos. ¿Y cómo quieres llamar a la carpeta que contenga finalmente los ROIS? Bueno, pues en este caso vamos a hacerla de microglía, así que voy a llamarle ROIS microglía. Ahí, ok. Esto va a resetear todo y aquí sale una serie de parámetros. Los primeros están relacionados con la eliminación del fondo de la imagen, ¿vale? Este minimum sigma, en realidad se trata de un filtro de diferencias de gaussianos. El minimum sigma nos hace un gaussiano que de forma gaussiana va a hacer nuestra imagen un poco más, vamos a decir, borrosa, ¿vale? O suavizada. Este filtro sirve, entre otras cosas, para quitar ruido. Nuestras imágenes no son excesivamente ruidosas, no vamos a aplicar esta parte, pero sí que vamos a quitar fondo. Vamos a quitar fondo, voy a aplicar un 100, que es un filtro de tamaño adecuado, es decir, que se va a mezclar la información alrededor de un píxel en un radio de 100, ¿ok? Esa es la información que se va a mezclar. Y esa información en ese entorno local de 100 píxeles es donde se va a sustraer el background. Es una eliminación de background a nivel local, ¿vale? Las partículas, las propiedades de las partículas, bueno, estas partículas van a ser partículas grandes, así que el tamaño menor de las partículas que podemos seleccionar, bueno, pues estarán en torno a las 5 micras, vamos a decir. El tamaño mayor de estas partículas, bueno, pues queremos que se recoja todo lo máximo, así que uno seguido de muchísimos ceros, más grande que la célula, o sea, que la imagen. Y esto es un filtro que nos sirve para eliminar agujeritos dentro de las imágenes. Básicamente, cuanto mayor sea el valor de este filtro, mayores serán los agujeros que elimine, pero también peor contorneado ahora van a quedar nuestras células. Así que yo le voy a poner un filtro mínimo de 0,5 micras, ¿vale? Que es relativamente pequeño y nos va a servir para aquellos agujeritos pequeños que queden dentro de unos ROIs cerrarlos, ¿ok? Y por último, bueno, pues vamos a realizar el... Aquí nos deja elegir el tipo de modo. Optimización, salvar solo los parámetros o salvar parámetros y ya obtener los ROIs. Vamos a optimizar primero, cogemos el canal que queremos analizar. En nuestro caso es el 2, que es el de la microglía, ¿sí? Y el nivel de threshold, en este caso, le vamos a dar, después de la diferencia de gaussianas, le vamos a dar un nivel de 1, que he visto ya que funciona bien. Un nivel de threshold adecuado, yo creo. Bueno, a lo mejor le podemos poner... Tenemos una imagen de 16 bits a unos 2.500, no está mal tampoco. Eso, vamos a probar, vamos a probar. Y ahora nos va a mostrar... Bueno, pues básicamente, aquí está trabajando, está haciendo los ROIs y nos muestra lo que ha obtenido, ¿veis? No me gusta mucho, hay regiones aquí que no ha detectado, así que vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a ver a lo largo de los distintos thresholds lo que ha hecho, de los distintos canales... Vale, no. Yo creo que aquí se ha quedado un poquito... Contrastar la imagen aquí se ha quedado un poquito corta, bastante corta, ¿vale? Vamos a ver. No queremos hacer la siguiente imagen, así que repetimos y aquí le voy a cambiar el threshold a 1, ¿vale? Prácticamente para que no se base en el threshold, sino más bien en esa limpieza inicial que hace para seleccionar los distintos elementos, ¿vale? Veis que probablemente esto haya funcionado mucho mejor. Sí, señor, ha seleccionado mucho más regiones. Es algo que hay que optimizar con lo que poder jugar. Y bueno, yo no voy a perder mucho más el tiempo aquí. Veis que aquí ha seleccionado bastante bien lo que son las células de microglía, ¿vale? Pues después de optimizar esto, decimos que no queremos la siguiente imagen, lo que vamos a hacer es generar los ROIs. Y esto nos salvará los ROIs, además de parámetros. Y nos va a guardar un ROI por cada stack de imagen, por cada plano de imagen, ¿ok? Le voy a dar OK con los mismos parámetros que teníamos. Y aquí nos aparece ahora una carpetita, ¿vale? Un archivo .txt que contiene los parámetros que hemos seleccionado, por si queremos volverlos a cargar en algún momento, ¿vale? Y luego en las carpetas con las imágenes, veis que contenían las carpetas de las imágenes, también aparecerá una nueva carpetita que va a tener ya los ROIs que acabamos de generar. Vamos a ver el ROI del animal control, que es justo el que no hemos analizado. Voy a abrir la imagen. Bien. Y voy a abrir la imagen. OK. Muy bien. Vale. Estos son todos mezclados de todos los canales, de todos los planos. Y aquí uno a uno, la de los distintos planos. Bueno, pues parece que lo ha hecho bastante bien. Y ahora queremos ver, bueno, cuál es el porcentaje de rojo que tenemos dentro. Lo podríamos hacer de distintas maneras. De hecho, incluso con un threshold, pero nosotros lo queremos hacer un poquito de manera más automática. Así que, de forma rápida, os voy a dar el siguiente paso, que es muy simple. Podemos hacer lo mismo. Este es el paso más simple, aunque veréis que podemos complicarlo. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Con la misma macro, pero esta vez analizar el canal 1, que es el que corresponde a la espunta. ¿Vale? Images. Y como vamos a hacer el de las puntas, lo voy a llamar así. Vale. Vamos a procesarlo. Y, eh, diferencia de gaussianas. Ahora, las puntas son mucho más pequeñas. Así que lo que vamos a poner aquí es un filtro mucho más reducido. Cuanto menor sea el tamaño de este filtro, más background vamos a quitar, más fondo, pero más detalle vamos a quitar. Aquí no corremos peligro con poner un filtro de 20, porque vamos a quitar... Porque las partículas que vamos a detectar incluso son más pequeñas. De hecho, me atrevería a decir que podríamos poner un filtro de 10, incluso de 5. Bueno, vamos a dejarlo en 10. El tamaño mínimo de las partículas que queremos detectar ahora es mucho más pequeño. Vamos a decir que son 0,032 micras. Esto es algo que habíamos avanzado antes. Y el máximo. Bueno, pues el máximo no queremos que exceda de... No queremos que tenga que exceder de... Bueno, en este caso es que no vamos a segmentar las partículas. Efectivamente, ese es uno de los problemas. Así que podemos tener clúster de partículas que incluso lleguen a tener 5 micras. Bueno, vamos a hacer esto. Seleccionamos así. Seleccionamos este filtro de suavizado. No va a haber huecos dentro de nuestra partícula, así que mejor ni lo seleccionamos. Y... Bueno, vamos a ver la optimización. Canal 1 y el nivel de threshold. Esto va a ser relevante en este caso. Vamos a ponerle 2500 y podemos ir probando. Vale. En lo que va analizando, si me permitís, voy a tomar un poquito de mi cappuccino. Muy bien. Bueno, pues estas son las partículas que no he analizado. ¿Cómo os recomiendo que testéis si esto ha funcionado? Primero, elimináis la selección que no se vea esta en aquí. Simplemente cogiendo una herramienta de selección y haciendo clic fuera de las que tenemos. Y después vamos a aumentar una región. Y voy a contrastar la imagen. Control mayúsculas C. Con brillo contraste. Para decidir yo visualmente qué es lo que considero que es una punta sináptica. Y que no voy a decir que esta parte de aquí es background. Vale, incluso. Así que lo voy eliminando. Moviendo esta ruedita. Y vale. Para mí esos son lo que podían ser las puntas sinápticas de la imagen. Y ahora voy a comprobar que eso es lo que se ha seleccionado. Bueno, pues prácticamente sí. Se han seleccionado todas estas que yo decía que son puntas sinápticas en mi imagen. Puedo ampliarlo, reducirlo. Vale. Esto no se ha seleccionado, que era una guarderilla. Incluso los clúster han sido seleccionados. Vale. Algunos sí, otros no. Pero creo que la selección es adecuada. Esto habría que hacerlo con más de una imagen, pero bueno. Vale. Le voy a dar a OK. Por tanto, creo que ha funcionado bastante bien. Siguiente imagen. Bueno, podemos comprobar si la siguiente imagen funcionaría de la misma manera. Vale. Aquí está haciendo sus análisis y vamos a ver. La siguiente imagen. Bueno, pues parece que más o menos también ha hecho lo mismo. Le damos a OK. Siguiente imagen no. Ahora lo que quiero hacer es generar los ROIs. Una vez que está optimizado. Y esto lo va a hacer con todas las imágenes. Y, bueno, si me permitís sigo tomándome el capuchino. Tiene una buena espumita. Vale. Y esto ya ha acabado. Así que, siguiente paso. Voy a aprovechar esto. Vale. Para deciros o para mostraros dónde están las carpetas y lo que se ha encontrado. Y luego haré otro vídeo en el que os muestro cómo analizar estos datos. Vale. Ahora tenemos, porque las he llamado así, ROIs microglía, ROIs punta. En cada una de estas carpetillas. ¿Veis? Y cada ROIs va a corresponder. Este es el de la microglía. ¿Veis? Corresponde al de la microglía. Y el de las punta. Corresponde al de las punta. Vale. Aquí lo tenemos. Básicamente lo que hará la macro en el siguiente paso. Es fusionar ambas. Lo voy a hacer de... Uy, perdón. Esto. Y analizar estas en concreto. ¿No? Que son las que se encuentran dentro de la microglía. Os lo explico un poquito más en detalle cómo hacerlo manualmente. Y cómo lo hará. Y luego os muestro cómo lo hace la macro en el siguiente vídeo. Venga. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.